Bienvenido a un nuevo tutorial de CSS3 En esta ocasión vamos a Aprender a utilizar los estilos Para darle formato a una tabla Así que, comenzamos Entonces, este es nuestro ejemplo final Al que vamos a llegar en este tutorial Y como les decía, vamos a empezar Con una tabla simple Entonces, vamos a ir a nuestro HTML Nuestro HTML consta, pues ya saben, la estructura básica Tenemos un Una referencia a nuestra tabla .css para empezar Ya a separar El CSS del HTML Tenemos un main container Para centrar la tabla Que vamos a centrar ahorita, tenemos una tabla .gtrth Descripción para las tres columnas Y luego para las otras cuatro filas .trhtd Para cada uno de los datos Entonces, vamos a empezar a A trabajar, lo primero que vamos a hacer es Estilizar el fondo Para eso vamos a añadirle Background color Aquí ya tengo los colores guardados Porque si no, luego se me Olvidan Y vamos a Cambiarle el font family A Arial Entonces, con eso Con eso ya tenemos El primer paso Ahora vamos a ir a nuestro Main container En el main container Vamos a decirle que queremos 600 pixeles Y lo vamos a A centrar Vamos a irle a 150 Auto Ya tenemos Nuestra tabla centrada Ahora vamos a ir A trabajar con el table Para empezar con el table Vamos a decir que el ancho Quiero que sea del 100% Del ancho Y un background color Background color white Y voy a Alinear todo Text align A la izquierda Text align A la izquierda Ahí Listo Actualizamos Y ya tenemos Nuestra Nuestra tabla Aquí Ahora vamos a ver Que la tabla Tiene unos espacios Hay truculentos Si declaramos TH y TD Y le decimos Que queremos Un border Solid Un pixel Black Vamos a ver Que nuestra tabla Tiene Un cierto espacio Además del Padding normal De la celda Tiene un padding En tres celdas Entonces La forma de quitar Eso primero Es Vamos a decir Padding 0 Entonces se recorta El padding Si en verdad Este Sobra todavía El padding De Entre celdas Entonces vamos a ir Aquí a table Y decirle Border Collapse Collapse Para que colapse Esos bordes Entonces ya tenemos Nuestra tablita Con solo los bordes No hay espacio Entre celdas En este caso Ya no lo quiero Utilizar con Bordes Entonces Así queda nuestra tabla Ahora vamos a incrementarle El padding A 20 pixeles A mi me gusta Que las tablas Tengan bastante espacio Para una mejor visualización Y ya teniendo esto Vamos a empezar a trabajar Con El T-head Que es nuestro encabezado Para eso voy Un background color Tengo el color Del header Pegamos Vamos a ponerle Un color white Y un detalle A mi me gusta ponerle Un border Bottom Solid 5 pixeles Tengo el border Esta pegamos Para que el borde Tenga El borde La encabezada Tenga una especie De borde Para que Se vea La limitante O El límite Entre la cabecera Y las celdas Ahora tenemos que Iluminar Las celdas Para eso Vamos a hacerle TR Vamos a hacerle Background color DDD DDD Vamos a ver que Se iluminaron Todas ¿Por qué? Porque nuestro HTML El TR Incluye tanto Este El encabezado Como las filas Para eso entonces Vamos a decirle NTH Child Queremos los event Escoge solamente Los hijos par Listo Entonces ya tenemos Solamente los hijos par Como el TRH Del encabezado Es digamos El hijo 1 0 1 2 3 4 Ahí está Entonces De otra De otra forma Si escogieramos Alt Nos Selecciona También La parte De De este De hecho no De hecho es Alt Porque Aquí Claro Alt Es porque Este TR Es el primer hijo Entonces Por eso aparece Seleccionado Tanto este Como este Porque agua Es el primer hijo De Este TR De esta tabla Que no está Encapsulando Entonces Por eso Ok Y Y Entonces Si le damos Even El El encabezado Tiene solo un hijo Entonces no es par Aquí empieza el 1 2 3 4 Correcto Listo Así funciona Si funciona Even Y por último Decirle TR Hover Background Color Color Iluminado El color Sin Y bueno Vamos a ponerle El color White Pero pueden ver Que el encabezado También se está Iluminando Entonces no queremos Que suceda eso Para eso Entonces le vamos a decir TR Hover Que ilumina Los dedes Como la cabecera Tiene un TH No debería iluminar Y Correctamente Es lo que ha pasado Entonces ya se iluminan Nuestras celdas En la fila completa Tenemos Filas intercaladas De colores Nuestro Este Encabezado También bien definido Y de esta forma Podemos Digamos Estilizar Una Una tabla Bastante Rápido Y sencillo Con un resultado Bastante bonito Entonces ojalá Les haya gustado Este tutorial Si les gustó Denle like Compártanlo Suscríbanse Al canal Sigan Los siguientes Tutoriales No se los pierdan Gracias por verlos Si tienen algún Comentario Aquí abajín Les ayudo Y nos vemos La próxima Gracias por verlos Gracias por verlos Gracias por verlos Gracias por verlos